Las aplicaciones de realidad aumentada han abarcado industrias comerciales como la educación, las comunicaciones, la medicina y el entretenimiento. En educación, se puede acceder al contenido escaneando o viendo una imagen con un dispositivo móvil o usando técnicas AR sin marcadores. La realidad aumentada se utiliza para mejorar entornos o situaciones naturales y ofrecer experiencias perceptualmente enriquecidas. Con la ayuda de tecnologías AR avanzadas por ejemplo, agregar visión por computadora, incorporar cámaras AR en aplicaciones de teléfonos inteligentes y reconocimiento de objetos, la información sobre el mundo real que rodea al usuario se vuelve interactiva y manipulada digitalmente. La información sobre el entorno y sus objetos se superpone al mundo real. Esta información puede ser virtual. La realidad aumentada es cualquier experiencia artificial que se suma a la realidad ya existente o real. P. Ver otra información real medida o detectada, como onda T radio electromagnética superpuestas en alineación exacta con el lugar en el que realmente se encuentran en el espacio. La realidad aumentada también tiene mucho potencial en la recopilación y el intercambio de conocimientos tácitos. Las técnicas de aumento generalmente se realizan en tiempo real y en contextos semánticos con elementos ambientales. La información perceptual inmersiva a veces se combina con información complementaria, como puntajes en una transmisión de video en vivo de un evento deportivo. Esto combina los beneficios de la tecnología de realidad aumentada y la tecnología de visualización frontal. Salud.